Baby no pasa nada, vuelve de luta, baby no pasa nada, vuelve de luta, la loca, la loca Los novios se tratan mal, no te controlan, la loca, la loca Cuando le hablo de hecho de una mujer, cuando se esconde cuando quiere ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!